Estamos con John Sánchez, el jugador del partido. En la categoría sub-12 del enfrentamiento Seca Sports vs. Carabao Fudu Club, victoria 3 por 0. John, tuvieron que trabajar mucho más de lo que hicieron al Misael Delgado, pero pudieron conseguir tres goles que les dio la victoria. ¿Cómo te sentiste en la jornada de hoy? Bien, con ganas y actitud. ¿Cuál fue la clave para ganar este partido? No, con actitud y echando ganas. ¿Qué puedes decir de tus compañeros en la jornada de hoy? ¿Cómo se comportó el equipo? No, bien, con ganas, con actitud. Bueno, logramos los tres goles y tres puntos. ¿A quién le dedicaste el gol? A mi hermana. Bueno, felicitaciones. John Sánchez, jugador del partido. 3 por 0 la victoria de Seca Sports frente al Carabao Fudu Club. Ahora vamos con Santiago Cano, el capitán del equipo en la categoría sub-12 de Seca. Soy Santi. Felicitaciones para ti, Santi, también. Un partido que le da tres puntos para ustedes. Es 24, es lo que tienen ahora. ¿Te ves ya en la siguiente fase del torneo nacional Interclube? Yo no puedo decir el futuro, pero sí veo que con actitud y con ganas podemos llegar a la siguiente fase. ¿Fue para ti un partido muy complicado? En el segundo tiempo, era muy poco después del gol, pero en el primer tiempo vimos todo. El primer tiempo terminó en empate 0 a 0. ¿Qué les dijo el entrenador? ¿Qué fue clave para que ustedes reaccionaran y lograban marcar tres en la segunda mitad? Actitud y que diéramos todo en la cancha, que no importa porque hay más cambios. Y si tuviéramos que vomitar, porque había más cambios, que vomitaramos. ¿Y cuál es la clave ahora? ¿En qué piensa el equipo para las próximas jornadas? No voy a regalar nada de los puntos para poder pasar a la siguiente fase. Bueno, felicidades, Santiago. Santiago Cano, capitán del conjunto sub-12 de la Escuela Seca Sports. Ahora viene la sub-14 en el Naguanagua Sport Park para enfrentar a la sub-14 del Carabó Fútbol Club. 3 por 0, primera victoria de la jornada. ¡Gracias!